Para qué seguir fingiendo y quitándole importancia Si sabemos hace tiempo que esto ya no marcha Aunque bajo el mismo techo tengamos la calma Nuestro buen amigo el amor nos avisó más de una vez Antes de dar jaque, pero nos falta valor Y esto es jaque mate Es mejor reconocerlo Que vivir como fantasmas Presos del aburrimiento Siempre dando largas A un final que ni en el lecho tiene coartada Nuestro buen amigo el amor nos avisó más de una vez Antes de dar jaque Pero nos faltó valor Y esto es jaque mate Nuestro buen amigo el amor nos avisó más de una vez Antes de dar jaque Pero nos faltó valor Y esto es jaque mate ¿Suscríbete al canal? ¿Suscríbete al canal? ¿Suscríbete al canal? Gracias por ver el video